Río de Vino Llegaré a las orillas De un río de vino Llegaré A borrar caminos A dormir olvidos Llegaré Yo fui río También Y mis aguas Cansadas Huyeron Y yo Me gusté Un arroyo Tal vez O ribera de Alondra Sin huertos Sin puertos Tal vez Llegaré a las orillas Del vino Y entonces Beberé De todas mis prosas Y en mi última rosa Beberé Llegaré a las orillas El vino Y entonces Moriré Moriré Sí, amigos Este es el Oscar que nos escuchaba Catarín en este tema inédito prácticamente de Chabuja Totalmente Este... ¿Cómo se llama el tema? Un río de vino Un río de vino Tú sabes que Gonzalo Abrazó El trago Y Le hizo mucho daño ¿No? Entonces Eso Así como guido Así como guido Eso Lo llevó A Prácticamente A morir en vida Y Se le rescató Bastante En esa época Chabuca Iba con Magra Figueroa Le vino Con una especie De De Calambre En las piernas Y Chabuca Iba y lo masajeaba Entonces Eh Después volvió A Caretas Se recuperó Pero ya duró poco ¿No? Y es un tipo Increíble Porque entró En lo que se llama Poema Canción Porque Impelido por Carlos Tosi No sé si tú Te acuerdas de él No No Bueno Se presentó Varios concursos De canción Y ganó Pues con Tu voz Claro ¿No? Y que Hizo a Tania Famosa Tania Libertas Sí, exactamente En Cuba Y en México Ah, claro Claro Ese es de él ¿Cómo se llama él? Perdón Juan Gonzalo Rose Ah, tu voz También es de él Tu voz Si un rosal se muere Si un rosal se muere Si un rosal se muere Claro Y una serie Que Víctor Merino Musicalizó después Que son los temas Que más se conocen Inclusive ¿No? Eran poemas Que Víctor Merino Los musicalizó Así es Bueno Pero algunos Tu voz Es musicalizado Por Este Juan Gonzalo Ajá Y es un valsecito Que en este caso Como en Río de Vino Se ha cantado Originalmente Lo está cantando Catarín Originalmente En como lo decía Chabuca ¿No? Hoy en día Los cantantes Te llevan a otros ritmos Y pueden de repente Hacer hasta una salsa Pero como no saben El motivo Ni la historia Son libres De transportarlos A donde quieran ¿No? Yo he oído Por ejemplo Cardo Ceniza Que lo que significa Es bastante serio ¿No? Pero lo digo Pues en una serie De ritmos negros Nuestros Que Me hacen Bueno No puedo decirlo Por radio Pero Me hacen pensar mal Pero todos Te adivinemos un poco